Soy yo mi de la llave, soy yo mi de la llave, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave Así te volví, soy yo mi de la llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!